Bueno amigos, yo soy SerenFrontubyTuber Calidad Precio y hoy veremos de David Senko cuando conocimos a Monstruos, todas 6 criaturas prehistóricas que acechaban a nuestros ancestros y les voy a ser honesto, aquí tienen que salir los Neanderthal, porque los Neanderthal cazaban humanos señores claro, también los humanos cogían Neanderthal después, pero los Neanderthal cazaban humanos así que yo se lo digo, comencemos en todas existe la figura del monstruo, de algún tipo, sea vampiro, sea volador, sea los que sea pero existe la figura del monstruo, lo que sin embargo me pareció curioso honestamente todas estas historias y mitos, la figura del antropófago, el ladrón de niños, el que acecha la oscuridad, el que espera en el bosque a una víctima desafortunada es decir, la figura del monstruo, ¿cómo es posible que todas las culturas del mundo hayan desarrollado esta figura mitológica independientemente las unas de las otras? porque hay una vez que tú algo así los biólogos y paleontólogos, la respuesta es muy simple no es que los humanos hayamos creado estas historias de la nada, sino que están genéticamente, evolutivamente, grabadas a fuego en la parte más primitiva de nuestro cerebro desde miles, si no millones de años un vestigio de aquel tiempo en el que los humanos éramos presas y cuando conocimos a verdaderos monstruos bienvenidos a mi canal, soy Davichenko y os pido que me acompañéis en este viaje en el que os presentaré a aquellas criaturas más terribles a las que nuestros antepasados tuvieron que enfrentarse aumentando el terror en la morbosidad a medida que avanzan los puestos no os esperéis en el top de la cima, a no ser que seáis unos expertos en la biología prehistórica sin más dilación, comenzamos comenzamos con uno de los depredadores más conocidos los felinos de dientes de sable eran un grupo nativo de Sudamérica que luego migró a Norteamérica cuando se formó el puente de Panamá al conectarse las dos masas de tierra por lo que los primeros humanos de América que llegaron desde Asia atravesando el estrecho de Bering hace aproximadamente 12.000 años conocieron a este ser las especies más grandes alcanzaban los 300 kilos y tienen una constitución física bastante diferente a la de los grandes felinos actuales con unos hombres gigantes y unas patas delanteras mucho más musculosas que las traseras miren esto, ¿cuál es la rotina del yin de este tipo? porque yo quiero saber esto es debido a su refinado método de caza al ver esos grandes colmillos uno pensaría que el esmilodón los clavaba sobre su presa para aferrarse a ella y provocarla una terrible herida pero la paleontología ha demostrado que de ser es el caso los grandes colmillos de este animal corrían el peligro de partirse no estaban diseñados para esto el esmilodón en cambio utilizaba sus poderosísimas patas delanteras para inmovilizar a su víctima contra el suelo y una vez la presa estaba totalmente indefensa el esmilodón proporcionaba un golpe de hacha en el cuello que desangraba al animal en pocos segundos imagínate estar aplastado y completamente inmovilizado contra el suelo mientras un esmilodón presiona su gran pata contra tu pecho con tal fuerza que es capaz de romperte las costillas para que a continuación alce la cabeza con la boca abierta y al igual que una guillotina te dé el golpe de gracia a pesar de que este animal era impresionante tiene que quedarse en este último puesto ya que además de ser muy predecible los humanos apenas convivieron con él cuando el hombre primitivo llegó a américa los tigres de dientes de sable ya eran una especie condenada a la extinción debido a competencia de los cánidos que eran depredadores mucho más eficientes y el cambio climático que acompañaba al final de la última glaciación en la que las grandes praderas de caza de estos animales eran sustituidas por bosques la presencia humana fue el último clavo en el ataúd pero sin ninguna duda más de un homo sapiens cayó víctima de esta bestia pero recuerden que el problema aquí es simple si el esmilodón mataba a un humano después venían 10 o 15 personas a buscar venganza así de simple en un yacimiento de Sudáfrica los paleontólogos encontraron un grupo de huesos de alrededor de 2 millones de años de antigüedad entre estos huesos se encontraban todo tipo de animales roedores, antílopes y también restos de un australopithecus juvenil uno de nuestros más antiguos antepasados ¿cuál fue la sorpresa de los científicos cuando comenzaron a encontrar más restos de especímenes jóvenes de este ancestro nuestro? algo estaba cazando a los más indefensos los primeros sospechosos fueron los grandes felinos o hienas de aquella época y que todavía hoy en día viven en las sabanas africanas pero ocurre una cosa estos huesos estaban demasiado enteros si un gran felino hubiera matado espera, las hienas no se supone que también se comen los huesos y no queda nada con estos pequeños los huesos estarían completamente destrozados y si hubiera sido resultado de hienas literalmente no quedarían huesos algo había diseccionado a estos australopithecus meticulosamente como un carnicero y sabéis que se encontró también en este yacimiento junto a todos los huesos cáscaras de huevo e indicios de un nido del mismo modo el cráneo de estos australopithecus presentaba marcas muy similares a las que presentan los primates amazónicos que han sido víctimas de las águilas arpías como lo oís estos antepasados nuestros fueron víctimas de una rapaz gigante que se dedicaba a robar niños y especímenes juveniles en la sabana y luego valiéndose de sus poderosos talones y su pico arrancaba trozos de carne de estos desafortunados dejando los huesos casi completamente intactos imagina que caminas por una jungla tropical escuchando el sonido de las aves te has separado del grupo de caza para acercarte a un arroyo a beber mientras introduces las manos en la corriente escuchas un sonido primero piensas que es el murmullo del agua pero el sonido se vuelve cada vez más fuerte hay algo arrastrándose ahí afuera entre la vegetación es entonces con una figura baja sales pintando y te propina un mordisco aterrorizado huye su mirada atrás después de una carrera de varios minutos no escuchas nada detrás de ti esa cosa se ha rendido miras la herida es un corte pequeño y sangrante has visto cosas peores al volver al grupo dices que te caíste no mencionas tu encontronazo con eso ni siquiera estás seguro de lo que viste tapas la herida con una hoja que te ayuda con la cicatrización ha pasado un día y la herida no parece mejorar todo lo contrario desprende un olor nauseabundo la hemorragia no se detiene y su pura pus por no hablar de que te sientes febril te paras a descansar les dices a los demás que avancen sin ti pasan los minutos mientras tratas de recuperar el aliento entonces escuchas algo arrastrándose por el camino que habéis recorrido el mismo sonido de ayer eso os ha estado siguiendo y antes de que puedas reaccionar eso te ha agarrado del diente con sus mandíbulas y estás siendo zarandeado de un lado a otro como un muñeco de trapo mientras escuchas tus huesos y ligamentos partidos será el megalania tiene que ser el megalania señoras y señores os presento a megalania lo sabía un lagarto gigante de la familia de los varanos que alcanzaba los 7 metros de longitud y superaba la media tonelada de peso ya espérate un segundo esa historia tiene un poco de incoherencia porque como poronga un bicho de 7 de este bicho 7 metros que te acercó por una esquina y tú no lo viste cuando te mordió o sea si te hubiera matado al morderte mira entiendo pero no lo viste después de morderte no sé algo anda raro aquí con esa historia pero bueno habitó Australia e Indonesia hasta hace unos 40.000 años es decir que es probable que los aborígenes se encontraran a poblaciones aisladas de este animal en sus primeras incursiones en la isla continente si su tamaño no fuese poco sabéis lo mejor los paleontólogos dicen que al igual que los dragones de Komodo su único pariente vivo megalania posee un sentido del olfato incomparable no había forma de esconderse y al igual que los dragones de Komodo este animal también poseía una mordedura venenosa que impedía la coagulación de la sangre y producía infecciones terribles y por poner la guinda en el pastel se pensaba que los dragones de Komodo son el resultado de gigantismo isleño esto es un fenómeno que se da en las islas donde los animales que en continente son más pequeños crecen hasta tamaños descomunales pero en las islas también ocurre el efecto contrario animales que en continente son grandes se vuelven pigmeos y según las últimas teorías los dragones de Komodo no son otra cosa que descendientes de Megalania que se volvieron pigmeos entre comillas ay dios mío imagínate el original uff que horror el llamado efecto del valle inquietante es algo tremendamente extendido por no decir que de una forma u otra todos lo hemos sentido alguna vez para los que no sepáis de qué estoy hablando es ese escalofrío que sientes al ver una muñeca de porcelana por ejemplo ya va el verdadero sus de la mongo señores sientes al ver una muñeca de porcelana por ejemplo o al ver un animatrónico es esa sensación angustiosa que sientes al ver algo que parece humano pero que obviamente no lo es es como si tu cerebro estuviera gritando aquí algo anda muy mal ten cuidado no te acerques a eso muchos psicólogos y antropólogos han tratado de buscar una solución lógica a esto hay quien dice que se trata de una estrategia de nuestro cerebro de no acercarse a gente enferma que se comporta de forma errática y a que la dificultad contra una enfermedad severa era sentencia de muerte pero hay algunos paleontólogos que dicen que esto es resultado de nuestras traumáticas experiencias con otros que se parecían a nosotros pero que no eran nosotros es decir el hoyo inquietante proviene de una época en la que la especie humana compartía el mundo con otros homínidos como el homo erectus el homo habilis y se ha demostrado que por las marcas en huesos de sus propios congéneres algunos de estos primos nuestros practicaban el canibalismo a pesar de ser de menor estatura promedio que nosotros los fósiles indican que su musculatura y densidad ósea era superior a la humana el equivalente salvando las distancias sería luchar contra un chimpancé que a pesar de ser mucho más pequeño que un humano tiene una fuerza capaz de arrancar brazos de cuajo como si nada imaginaos que alguno de estos seres planeaba trampas y se hacía es más tengo entendido que una vez alguien no sé cómo se llama ese procedimiento en el que miden la masa muscular de una criatura basándose en el esqueleto pero alguien lo hizo con los neandertal y si no me equivoco el neandertal promedio con un brazo señor ojo con un brazo el neandertal promedio podía levantar 190 kilos con facilidad igual que un primate moderno como el chimpancé que mencionó o sea 190 kilos con facilidad neandertal promedio y los humanos creo que son 40 kilos con una mano con facilidad promedio estamos hablando promedio no alguien que va al gimnasio y se entrena porque si un bicho de estos tú le metías estero y lo metías en un gimnasio mira yo no sé qué locura nos habíamos sacado o sea se madrean a un oso polar o una vaina de esas pasar por un humano para atraernos y cuando te querías dar cuenta que eso no era humano ya era demasiado tarde el hecho de que estos otros homínidos desaparecieran sin dejar descendencia quiere decir que al final triunfamos pero estos siniestros vecinos nuestros dejar una marca en nuestro psique que ya es inalterable una fobia muy extendida entre toda la población mundial es la anictofobia es decir el miedo a la oscuridad tú no le tienes miedo a la oscuridad tú le tienes miedo al no saber qué hay en la oscuridad mejor dicho esto se manifiesta especialmente en niños pequeños pero hay un porcentaje bastante elevado de la población adulta que también lo padecen pero esta fobia es bastante más profunda de lo que parece no es miedo a la oscuridad en sí sino a lo que mora en ella la explicación del porqué de esta fobia tan extendida es sencilla y es que por cientos de miles de años desde que nuestros ancestros se bajaron del árbol y hasta que supimos controlar el fuego la noche era la hora de los monstruos nuestro casi nulo sentido del olfato nuestra malísima visión nocturna y nuestro oído mediocre nos convertía en seres completamente indefensos por la noche y los cazadores nocturnos por excelencia no son otros que los felinos hasta ahora hemos visto criaturas que cazaban a nuestros antepasados pero de manera esporádica seguramente todos los animales mencionados en esta lista preferirían otro tipo de presa antes que hacerse uno de nuestros ancestros pues eso cambia aquí que pasa si os digo que en la prehistoria hubo un depredador felino total y exclusivamente adaptado para cazarnos un animal cuya evolución solo tenía un objetivo ser el cazador de homínidos perfecto pues aquí lo tenéis os presento al fenil no terrible dinofélix extendido por toda África y partes de Europa este animal era sin ninguna duda el mayor peligro al que nuestros antepasados se enfrentaban no se trataba solo de un encuentro desafortunado con un dinofélix este animal cazaba activamente a los australopitecus como demuestran las imas de huesos con los fragmentos de cráneo de nuestros antepasados y tuvieron muy mala suerte como sabemos que todos estos australopitecus fueron víctima de un dinofélix simple todos los cráneos fragmentados tienen la misma inconfundible marca en la parte posterior dos pequeños agujeros que son la firma de una mandíbula que evolucionó para ejecutar homínidos de una forma atroz dinofélix era un cazador de emboscadas que atacaba por la espalda utilizaba su mandíbula especializada para abrir cráneos de homínidos como quien casca un huevo imagínate ese dolor de cabeza entra por los ojos corta por aquí mira o sea o sea te destapaba el cráneo para que para que te murieras en cerebro Dios mío que atroz ¿no? irónicamente fue esta especialización como suele ocurrir en animales muy especializados en una presa en concreto lo que acabó causando la extinción de este animal que fue sustituido por otros depredadores más generalistas como los leopardos modernos ah bueno tiene sentido porque si los humanos se adaptan a sobrevivir después de este viaje os estaréis preguntando ¿qué puede haber peor que el poderoso esmilodón? águilas que roban a los jóvenes del grupo reptiles gigantes y un felino que literalmente estaba diseñado para cazarlos no sé no me suena en lo que hoy en día es el estrecho de Bering en la última glaciación se situaba el llamado puente de Bering y fue este puente el que los primeros pobladores de América atravesaron para alcanzar el continente desde Asia hace unos 12.000 años pero hay un problema el puente de Bering existía desde hace 40.000 años y las costas del pacífico de Asia ya estaban pobladas por nuestros antepasados entonces ¿por qué esperaron casi 30.000 años a cruzar el estrecho? la respuesta de algunos paleontólogos a esta pregunta es también muy simple sí que lo intentaron seguramente grupos enteros intentaron atravesar el puente pero nunca llegaron a su destino porque en las islas dispersas de lo que hoy en día es la costa de Alaska y Siberia vivía el que probablemente es el monstruo más terrible al que nuestros antepasados se enfrentaron os presento Arctodus simus también conocido como oso de hocico corte este oso era el mayor carnívoro terrestre de los últimos 800.000 años medía a metros 70 la altura de los hombros estando a cuatro patas y alcanzaba los 4 metros al erguirse en dos los ejemplares más grandes sobrepasaban sobradamente la tonelada un solo impacto de una de las garras de este animal sería más que suficiente para arrancar la cabeza de cuajo de cualquier ser humano su hábitat se extendía desde Alaska hasta México y a pesar de que al igual que los osos actuales se trataba de un omnívoro la paleontología ha demostrado que las poblaciones de Alaska y el mar de Bering eran exclusivamente carnívoras hoy en día los habitantes del Ártico te dirán que siempre debes tener una potente arma de fuego a mano si te aventuras en las tierras inhóspitas de este mundo blanco cierto porque recuerden en un desierto de hielo todo lo que se mueva es comida porque o sea dile al oso omnívoro que coma vegetales en el polo norte o en la Antártida ve que te van a sacar ya que los osos polares a diferencia de otros depredadores terrestres no huyen de los humanos todo lo contrario en este infierno blanco cualquier cosa que se mueve es comida ahora imaginaos esto pero con una bestia que casi dobla el tamaño a un oso polar en una época que las mejores armas eran lanzas de madera y piedra cagaron este animal seguramente es el culpable de que los homo sapiens no alcanzasen el continente americano antes actuando como una especie de guardián de hielo y grupos familiares enteros que intentaban atravesar Bering fueron acosados y seguramente devorados por estos monstruos que los consideraban presa fácil pues eso ha sido todo espero que os haya gustado por cierto ya hemos llegado a 10.000 ah, ya llegó a 10.000 suscriptores es cierto bueno, este video muestra que oh, Dios mío terrible la cosa, ¿no? porque la humanidad pasó por mucho y ahorita estamos cagando el planeta nosotros no, vale ahora nosotros somos uno de los máximos depredadores en la Tierra pero bueno imagínense cuántos animales no sabremos nunca que existieron porque no se fosilizaron pero bueno amigos este es el video gracias por ver y nos vemos y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.